6 minutos gobierno de la mañana Z101 antes de darle paso a Fausto Montesteoca oficialmente quiero dar gracias a Dios porque ya está con nosotros un viejo que nosotros queremos mucho llegó para ahí tu novino tan debaratado una cosa increíble pero mira que coincidencia cuando vino después de la sentencia del juicio de Brecht al otro día agradecer a Dios que nuestro hermano Kundo Camarena está recuperado ya se ha integrado un aplauso estamos muy felices gracias a Dios padre me alegro mucho usted sabe que goza de mis afectos Kundo de la gente que yo quiero punto es así saludos también a Josefina Ortiz la muñeca de la Z y a Carlos Gutiérrez que anda por ahí viejo también y debaratado ahora Kundo vino más joven que él es una cosa impresionante entonces Carlos ya quiere que le dé COVID no 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 entonces no digas eso no digas eso que Dios lo guarde que Dios lo guarde ok Fausto Montes de Oca bien buen día gracias maestro Jesús Nova saludo a la cabina saludo a doña Ivonne donde se encuentre Juan Reyes Carlos Fernández Carlos Fernández y Josefina Capellán si usted no quiere tener un lío no le diga doña Ivonne ah muy bien retiro lo dicho retire eso retiro lo dicho bien en el día de hoy nosotros vamos a utilizar nuestro comentario para referirnos a la labor que viene realizando Pablo Ulloa al frente del defensor del pueblo el defensor del pueblo fue una figura que nace en el 2001 pero se constitucionaliza en la constitución mejor conocida como la de Leonel Fernández del 2010 es una figura que nace en el 1809 en los países nórdicos y nace básicamente como un mecanismo para proteger a los ciudadanos de la mala administración pública en nuestro país dábamos por descontado de que una patrulla policial podía usted detenerlo simplemente por sospecha y eso se daba era algo que era muy común en nuestra población mucha gente criticó la figura del defensor público en el sentido de que se establecía que era una figura más que venía a engrosar un estado ya vamos a decir ampliamente democrático un estado grande sin embargo Pablo Ulloa le ha insertado le ha puesto a esta a esta figura constitucional un dinamismo que es muy importante para el sistema democrático y de derecho en la república dominicana hemos visto como comenzaron a surgir a raíz de la resolución de salud pública que se iba a exigir la tarjeta de vacunación en los lugares públicos y privados inmediatamente la población comenzó a circular la información de que la policía estaba pidiendo desde ya la tarjeta sin embargo aunque esa información no fue confirmada y no fue así pero vimos un defensor del pueblo que inmediatamente reaccionó y puso su posición en el sentido de que la policía no estaba autorizada a hacer ese tipo de práctica más allá de que no lo estaba haciendo pero solamente por el rumor público actuó también hay que decir que el defensor del pueblo viene defendiendo a los empleados de la administración pública que han sido desvinculados sin darle sus prestaciones también el defensor público ha venido realizando una labor en las cárceles de nuestro país perdón defensor del pueblo defensor del pueblo perdón sí el defensor del pueblo también ha venido haciendo una labor importante de derechos humanos en nuestras cárceles hace poco encontramos una persona que cumplía una pena sin sentencia sin sentencia que declarara su culpabilidad de manera que esto es una figura que luego se extrapola a España y finalmente llega al continente americano a través de Guatemala y finalmente los países de América Latina han replicado este modelo nosotros queremos valorar y apoyar el trabajo que se está haciendo de ese órgano importante del Estado porque viene a resolver viene a dar la cara a un tema de derechos humanos el defensor del pueblo en la República Dominicana tiene dos vertientes tiene la vertiente administrativa para hacer que la la administración pública sea una administración pública de calidad que responda a los verdaderos intereses de los ciudadanos pero también tiene la vertiente de derechos humanos yo pienso que ha llegado la hora en la República Dominicana de poner al Estado en su propia legalidad ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!